¿Qué es el apoyo de las mujeres alcaldesas? Conmigo son 132 alcaldesas que nos encontramos reunidas tratando temas muy importantes de nuestros territorios, temas álgidos, temas muy sentidos y venimos con muchas inquietudes y con ganas de que la Federación Colombiana del Municipio encabeza el Ejecutivo, Gilberto Toro, nos pueda apoyar frente a todos esos temas, temas de infancia y adolescencia, temas de escuelas de transporte rural, alimentación para los niños que están estudiando de bajo riesgo. Los recursos económicos también, temas de vidas terciarias y empoderamiento de la mujer para que podamos nosotros sacar nuestros territorios adelante. Los logros que quisiera obtener en este cuatrenio es trascender y dejar huellas dentro de mi municipio de La Tebaida porque no es Patricia Buitrago como alcaldesa sino que es una comunidad doliente y sentida frente a muchos eventos que se están presentando en nuestro municipio. Un municipio con grandes oportunidades y fortalezas porque estamos en una posición geográfica maravillosa. Tenemos una franca, puerto seco y vía férrea, un aeropuerto a cinco minutos de nuestro municipio de La Tebaida. Entonces tenemos todas las bondades, una vía panamericana que cruza por el paso obligado hacia el Pacífico. Tenemos a dos horas el puerto más importante del país y es el puerto de Buenaventura. Entonces tenemos un proyecto y un desarrollo que eso nos da la oportunidad de poder trascender. Pero sabemos que solas no podemos nosotros gobernar ni salir adelante con nuestros territorios. Necesitamos el apoyo del gobierno nacional para poder que estos municipios trasciendan y generen esa oportunidad, esa calidad de vida que necesitamos los tebaidenses allí en nuestro territorio. Bueno, esta red puede contribuir porque aquí estamos conociendo como alcaldesas todas las oportunidades que nos ofrece la Federación Colombiana de Municipios. Cosas que en otras desconocemos y que hoy, desde el día de ayer, primero de diciembre a hoy, dos de diciembre, estamos conociendo todas las grandes ventajas y las fortalezas que nos pueden dar desde la Federación Nacional de Municipios a todos estos territorios tan importantes que nosotros tenemos. Aquí conocemos el marco jurídico, aquí conocemos las oportunidades que podemos tener por medio de los ministerios y por medio de la Federación Municipios, ese puente que nos conecta para poder nosotros hacer de esos municipios unos municipios con trascendencia en cuanto a todo lo que tiene que ver un desarrollo social y movible. Gracias. Gracias.